...una extraordinaria cobertura en un día muy especial, un arranque de semana muy intenso en este 6 de febrero. Gracias, Lourdes. Hasta mañana. Hasta mañana, si Dios quiere. Gracias, Elio. Hasta mañana. Enorme placer de este reencuentro. Gracias. Igualmente, igualmente, igualmente. Bienvenido, mientras tanto, señor Pablo Rossi. Muy buenas tardes. ¿Cómo le va, Paulina? Buenas tardes. El placer de reencontrarnos aquí en la pantalla. Un día, bueno, convulsionado, como ya sabe toda la gente que sigue la Nación más desde muy tempranito. Con un caso que yo escuchaba recién a nuestra compañera, una cobertura magnífica. Estamos periodísticamente siguiendo los pasos correctos. ¿Qué va a ser ahora de los condenados? ¿Qué va a ocurrir? ¿Dónde van a estar? Ahora, también es tiempo de preguntarnos, y me parece que ahí está, entre tanto criminalista y tanto penalista y tanto especialista en derecho. ¿Qué va a pasar con la sociedad? ¿Qué va a pasar en los boliches? Esto habrá permeado en las familias, en la conducta de los padres, cuando ponemos o no ponemos límites, cuando inducimos o no inducimos determinadas conductas, cuando hacemos como que no vemos determinados quistes en el comportamiento de los chicos. O sea, porque, Paulino, nunca más un Fernando Baez Sosa a la salida de un boliche. Los que tenemos hijos, nunca más. ¿Para qué sirve la pena para la resocialización del reo de los condenados? Como te decía Adalessandro, lo estuve viendo temprano. Sí, claro. Pero también para la sociedad, ¿no? Sí, yo soy escéptico. Sí, sí. Porque en Las Grutas tuvimos un episodio, en Quilmes tuvimos otro episodio. Dos, este mismo fin de semana, después de la cadena nacional que significó este caso a las audiencias, a partir del arranque del juicio, casi con el arranque mismo del 2023 que estamos transitando. Y sin embargo, esas imágenes estuvieron. Y estuvimos a esto, ¿eh? Soy escéptico, pero no por ello no tenemos que abogar por esa concientización que nos debemos dar. No, y con la función de la justicia, además. Porque la justicia, después se discutirá el fallo, si el fallo tiene sus fundamentos, si la levocía, la premeditación, si los 15 años, si la cadena perpetua... Es aplicable o no. Es aplicable o no. No, tenían un solo abogado, todos, entonces, ¿cómo que una parte...? Hay mucho, mucho, para nosotros los periodistas, para los especialistas, para los paneles, para el debate público, hay mucho. Ahora, la justicia tiene que poner... Esto debe ser severamente castigado. Un asesinato con alevosía, con premeditación... La alevosía yo creo que nadie la discute. Nadie la discute. Lo que está discutiendo es si hubo premeditación o no. Está bien. El fallo habla de eso, pero después, habla de 7 minutos, pero en realidad después dice, no, es solo a partir de que Báez estaba, Fernando, en un estado de indefensión absoluta. Pero creo que, como te dijo Alessandro, desde el punto de vista de Báez, de Fernando, fue inapelable que no tuvieron piedad, fue inmisericorde, impiadoso, fue sin ningún tipo de miramiento lo que ocurrió. Lo asesinaron. Sin duda. Lo asesinaron y con una alevosía formidable. Entonces, después, todo lo demás, además, el arrepentimiento o el pedido de disculpas, los detalles... Que no existieron. No hablaron, claro, no hablaron de un asesinato, no hablaron de un crimen, tal vez por estrategia de defensa, hablaron de alguien que murió, no que alguien que... Alguien murió porque alguien mató o porque muchos mataron. Bueno, ojalá que esto... Yo puedo ser escéptico como vos, pero creo que impactó mucho en toda la familia. Por algo, el caso llamó mucho la atención. Sí, yo... Porque cualquier padre se pone... En el lugar de que puede ser nuestro hijo, nuestra hija. En cualquier lugar, ¿eh? Definitivamente. En cualquier lugar. También en el otro, en el que en un grupo... Por eso. La manada actúa de una manera que individualmente nuestros hijos podrían no actuar, Dios nos lo permita. Exacto, porque hasta ahora no sabíamos si era muy improbable, pero podía ser homicidio en riña, ¿no? Un asesinato en ocasión de la riña, si no se hubiera determinado fehacientemente que hubo una patada criminal que terminó de... ¿No? Por eso... Terminada por alguien cuya madre entiende que tuvo esa condena perpetua solo por el hecho de que los periodistas tuvimos una mirada muy atenta. Lo de esta señora... Que es exsecretaria de Obras Públicas del municipio que maneja Osvaldo Cafaro, me refiero a Zarate. Sí, uno puede entender... Pero no es un dato menor, porque una responsabilidad pública, fue una servidora pública, que entiende el juego de los medios y que creo que nos está queriendo decir, si los medios lo muestran, la justicia es una cosa, si los medios no lo muestran, la justicia es otra. ¿Tenemos placa o tenemos el momento en que lo dijo? ¿Tenemos placa sobre la frase de... Es la mamá de Thompson, la madre de Thompson? Claro, que se supone que es el que da, según lo que ha determinado el fallo, el golpe mortal. Esto es toda una mentira. Saquen a todos los periodistas. Rosalía, lo pedía todo a viva voz, a los gritos. Recordando que fue desplazada el caro después del hecho, ¿no? Vale la pena decirlo. Y ante la presión social a propósito de lo que había generado. Bueno, como si hay un sector de la sociedad, y particularmente así cateado por un sector político, que encontró en los periodistas y en los medios siempre el culpable perfecto, ¿no? Para esconder los... Diluir culpas. Para esconder los crímenes propios. ¿Cuánto más fácil sería... Mi hijo tuvo un comportamiento absolutamente inapropiado. Pidimos disculpas. Es irreparable. No podemos volver el tiempo atrás. Lo que debe pesar sobre el futuro es lo que corresponda. Punto. Ya está. Sí, totalmente. Mira, ha sido mucho más loable. Creo que es la actitud genuina de alguien que no espera que su hijo cometa eso, por supuesto. Y que no lo prepara probablemente para eso tampoco. Entendemos, queremos creer. Claro. Salvo que... Salvo que... Por eso digo los comportamientos familiares. Los comportamientos tribales. Hubo... Como siempre, D'Alessandro tiene figuras retóricas muy interesantes. Habló de comportamiento tribal. Correcto. Había un alfa que era Thompson. Se habían juramentado que... Si eran condenados, eran todos condenados. Como suele ocurrir, sale... Digamos, le pegan a uno, nos pegan a todos. Ese comportamiento en masa o en barra o del mat. Cuando se forma un grupo de matones. Es más viejo que la propia sociedad, ¿no? Pero que esos comportamientos se han avalado por padres que conocen que sus hijos han construido ese tipo de relaciones. ¿Saben? Después de Báez Sosa, después de este caso, tienen que entender que están activando una bomba de tiempo. ¿No? Porque, como bien decís vos, violencia a la salida de los boliches va a seguir. Esto no va a frenar. Pero donde se activa, me parece... Porque qué padre va a querer pasar por el vía crucis ahora... Ya no hablemos del vía crucis principal, los papás de Fernando, la mamá y el papá. Graciela y Silvino. Pero hablemos del resto del vía crucis. 35 años van a salir, ¿cuándo? 50 y pico de años. 50 y pico de años. Si es que salen, además, porque puede haber 50. Y los otros tres van a salir en 4 o 5 años, por buena conducta, etcétera. Pero van a ser 7 años, o van a pasar 7 o 8 años en la cárcel. Así sean 15 en chicos que tienen... 20 y pico de años. Porque después puede haber... Esto va... Recién lo charlábamos con Javi, ya vamos a estar con Pablo y con Javi desarrollando un poco. Puede haber una reconsideración de la pena, un análisis de la pena, cuando se apele como corresponde en el derecho procesal que tienen. Pero ya está. Ya está. Esas familias están quebradas por el infierno. Están quebradas por el infierno. O sea, los padres, nosotros los padres, que tenemos tiempo de ver si hay algún rastro del infierno en nuestras casas. Posibles rastros del infierno en nuestras casas. Por la conducta de nuestros hijos, porque a lo mejor creemos que lo hemos educado de tal manera, pero chicos débiles de carácter que se dejan llevar, que siempre hay un alfa que los absorbe. Siempre hay un líder que puede ser tóxico o puede ser efectivamente alguien que impulse. En cualquiera de los casos, yo creo que también acá está en el fondo emergente la violencia creciente, cotidiana. Sí, señor. Que se dan los picaditos de fútbol, que se dan los clubes, que se da en todos los lugares, incluso exentos de la noche. A eso voy. Sí, sí, sí. Hoy tenemos una ciudad, Rosario, con más de 30 homicidios en lo que va del año. 30 homicidios. Fallecieron menores de 10 años. Este mismo fin de semana. Con ataques intimidatorios de personas que lo hacen desde la propia cárcel. Sí, y la violencia como espectáculo en las redes. Y la violencia como espectáculo, sí. La violencia como espectáculo en las redes. Y el control y la ley y la justicia que no tiene las botas puestas en muchos casos, como esta mujer que vimos con tobillera en alta velocidad, corriendo en vehículos, una picada creo, sobre la autopista Ezeiza. Bueno, querido, hoy obviamente nos arrastró este tema, pero todo lo que tenemos para conversar de aquí en más, sobre la política, sobre los que se deciden o no se deciden. Esta noche, ¿sabés qué? Estrenamos... Sí, señor. Un gran abrazo a Luis. Noche de estrenos. A disfrutarlo, señor. Llega Viviana también, con más Viviana, y aquí con Javi Ganari, que va a acompañarla... Abrazo, Javi. ...junto con Jorge Giacove. Nosotros venimos con este clásico. Ya vuelve también hoy Eduardo, después Johnny. Y después empezamos con más Nación con Luis. Esta noche, Horacio Rodríguez Larreta. Qué programación, señor. Así que le vamos a preguntar a Horacio. Hoy estuvo en la reunión de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio. No estuvo Macri. Sí. ¿Qué habrá pasado ahí? ¿Se definieron cómo hacer las internas? Porque en la provincia no lo pudieron acordar el viernes. Todos los candidatos del PRO. Bien. ¿Habrá eso? Señor. Querido, abrazo grande. Hasta mañana. Buen regreso. Buen año. Hasta mañana. Señoras y señores, aquí estamos. Muy buenas tardes.